...agonizaron la anécdota del comienzo del partido con un retraso en la salida que puso algo nerviosos a los aficionados. El once sufrió modificaciones por primera vez en el helillo de oro y tras los descartes de Abel y de Sequiel Luna, al final Calderón confió en Rubén Rosquete y Nico como titulares en la punta. La estrategia dio como resultado tres valiosos puntos. Trató el Tenerife de aplacar la ansiedad de otros partidos al comienzo y buscó jugadas más elaboradas con la clase de Nico en su primer encuentro como titular, pero su fútbol continuaba siendo demasiado directo. Nico Ratón o Rosquete afinaban puntería mientras Ferran Tacón intentaba lo más complejo, desde el centro del campo primero y desde el córner directo después. Aún así, la más clara fue para el Corucho en la cabeza de David Campo a la salida de un córner, pero la mandó fuera por poco. Llegó el descanso con muchos nervios, los que llevaron a un amago de Tangana en el último momento por las quejas de su urbano a David Medina, que acabó con amarilla para ambos y la segunda y la roja para el delantero del Corucho al tocar un balón con la mano a los dos minutos de la segunda. El Tenerife aprovechó para asestar el primer golpe en la cabeza de Rubén Rosquete, su primer gol en liga con el Tenerife en su primer partido oficial en liga en el Heliodoro. El canterano se marcharía poco después ovacionado, sustituido por Jorge Perona, quien junto a Josmar Zambrano intentó sentenciar el partido con el segundo. Los de Calderón se vieron agobiados al final por el arreón de los gallegos y los 10.229 aficionados se revolvieron en sus butacas ante el riesgo de empate, pero finalmente todo acabó con el cuarto triunfo de la temporada en liga que sitúa al equipo líder a expensas de lo que haga esta tarde el lugo ante el Marino. Cuando mejor teníamos que jugar es que era ahora, cuando teníamos un jugar más, pero bueno, lo importante es como decía antes, conseguimos tres puntos da igual como, que esto nos sirve para ir ahora a esta FB como primero, como segundo y muy contento.